Hello my friends, how are you today? Welcome back to another English lesson. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El video de hoy les voy a mostrar lo que es el uso de infinitivos y gerundios. Yo ya les he abordado este tema anteriormente, si bien desde otra perspectiva les he dicho que usamos gerundio cuando estamos haciendo énfasis en la duración de cierta actividad. Y les he dicho también que se usa infinitivo cuando hacemos énfasis en algún fin específico o en algún propósito. Bueno, tiene que ver con la situación comunicativa. Si bien voy a complementar aquel video o aquellos dos, tres videos que tengo sobre este tema con este. Este lo voy a abordar desde la perspectiva de los verbos, desde el uso de los verbos. Si bien existen muchas reglas y también decepciones, esto es lo más parecido a una regla así, como una tablita. A continuación, aquí aparecen los verbos que son seguidos de verbos en infinitivo. Como los puedes ver, son bastantes, pero yo solamente te voy a dar siete ejemplos. También aparecen los verbos que son seguidos de verbos en gerundio. Y también te voy a dar siete ejemplos. Ahora aparecen los verbos que pueden ser, o tú los puedes usar, ya sea en infinitivo o en gerundio. Pero estos verbos, de acuerdo a lo que comunicas, algunos son más factibles de usar gerundio y algunos son más factibles de usar infinitivo. Y también te lo voy a explicar. Y ya por último tenemos los verbos que son seguidos de verbos en su forma base. Si bien estos verbos se les conoce como causativos, también ya tengo un video al respecto donde los explico a manera más detallada. Aquí está. Estos verbos causativos tienen la particularidad de que después de ellos el verbo debe ir en su forma base. No infinitivo, no gerundio. Y también hay algunas excepciones. Acompáñame que te lo voy a explicar. Ahora les voy a mostrar los ejemplos de los verbos seguidos por infinitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que de los verbos que te señalé, como decide, want, agree, expect, hope, pretend, and would like, siempre debe de seguir un verbo en infinitivo. ¿Como cuál? Como to fast, to talk, to sweep, to compete, to do, to be, and to be. De acuerdo a estos ejemplos. Si bien, yo ya les había explicado anteriormente que cuando se trata de una actividad, el verbo se puede poner en gerundio. Por ejemplo, que digas tú, I decided fasting. Decidí ayunar. Bueno, en el caso del verbo decide, que significa decidir, nunca se va a usar un gerundio. Es por eso que les estoy presentando esta regla. ¿Qué verbos son seguidos de infinitivos? Por lo tanto, la manera correcta siempre sería, to fast. No importa si el verbo se encuentra en presente o en pasado, como en este caso. Vamos a los ejemplos. I decided to fast every second day for the whole year. Decidí ayunar cada segundo día por todo el año. Corrí a casa porque no quise hablar con nadie. Aquí tenemos el verbo want y después de want tenemos to talk, que está en infinitivo. Ya les he explicado que los verbos en infinitivo son aquellos que llevan la partícula to más el verbo en su forma base o el verbo lo que conocemos como en presente. Por lo tanto, siempre debe de ser así y no de esta forma. Siguiente ejemplo. My sister agreed to sweep the kitchen while I cooked. Mi hermana estuvo de acuerdo en barrer la cocina mientras yo cocinaba o mientras yo cociné. Más bien es mientras yo cocinaba, por la forma narrativa en que lo estoy diciendo. Entonces, aquí tenemos el verbo to sweep que se encuentra en infinitivo. Businesses are expected to compete with each other on the merits of their products and operations. Los negocios son expectados de competir entre ellos en los méritos o de acuerdo a los méritos de sus productos y operaciones. Son expectados es algo que no estamos acostumbrados a decir en español, pero eso se traduce como se espera de que los negocios compitan. O sea, aquí está en voz pasiva, en passive voice, por eso dice are expected. Pero si bien creo que se puede traducir como son expectados, nada más que es algo no muy común en español. Entonces, aquí tenemos su infinitivo. Después de expect, siempre to compete. O puede ser cualquier verbo, pero recuerda que siempre debe llevar to. Número 5. I hope to do a better job on my next English test. Espero hacer un mejor trabajo en mi próximo test de inglés. Hope to do. Aquí tenemos el infinitivo. Número 6. She pretends to be her mother. Ella pretende ser su madre. Número 7. I would like to be the best English teacher on YouTube. Me gustaría ser el mejor maestro de inglés de YouTube. Aquí tenemos to be, to be, infinitivos. Otra característica que ya les he dicho muchas veces de los verbos en infinitivo es que terminan en ar, er, ir. Y aquí los tenemos. Por ejemplo, to sweep, barrer, to fast, ayunar, to talk, hablar. Ahora voy a explicar los verbos que es común que de ellos sigan verbos en gerundio. Como los que tenemos aquí subrayados. Getting, spending, eating, being, giving, back, living, visiting. Estos verbos van en gerundio. ¿Por qué? Porque detrás de ellos siguen estos verbos. Aquí los verbos importantes no son los subrayados. Porque los subrayados puedo cambiarlos por cualquier otro verbo. Simplemente aquí lo importante son estos verbos. Porque después de ellos no puedes seguir con un, por ejemplo aquí, to get. No puedes seguir de ellos con un infinitivo. Eso es incorrecto. Lo correcto es que sigas con ellos con un gerundio. Los verbos son evitar, apreciar, no poder evitar, aquí tenemos disfrutar, negar, regret es tener remordimiento y por último sugerir. Vamos a los ejemplos. Evito mojarme cuando lavo los trastes. Number two. Aprecio pasar tiempo con mi mamá. Number three. Kids can't help eating candy. Los niños no pueden evitar comer dulces. Number four. She always enjoys being in the sun. Ella siempre disfruta estando en el sol. O lo podemos traducir como ella disfruta siempre de estar en el sol. Number five. The cashier denied giving back their money. El cajero negó, sí, le denegó devolver el dinero, o sea, su dinero. Number six. Miriam doesn't regret leaving Joe. Aquí dice que a Miriam no le da remordimiento, sí. En inglés se dice no le da remordimiento o no le remuerde la conciencia, pero en inglés es simplemente doesn't regret, leaving Joe, dejar a Joe. Y por último, I suggest visiting Chapultepec when you are in CDMX. Ahora voy a presentar los verbos que pueden ser seguidos por infinitivo o por gerundios. Tenemos aquí algunos ejemplos. Antes de explicarlos voy a leerlos y luego a traducirlos. The university began accepting applications in June. La universidad comenzó a aceptar aplicaciones en junio. Number two. My mother hates listening to people's lies. Mi madre odia o detesta cuando la gente miente o las mentiras de la gente. Number three. I like driving my car. Me gusta manejar mi auto. Number four. She loves dancing. ¿A ella le encanta bailar? Number five. I prefer swimming to boxing. Prefiero nadar que boxear. Number six. You should start doing your homework. Deberías empezar a hacer tu tarea. And number seven. I wonder if I'll ever stop doing that. Me pregunto si alguna vez dejaré de hacer eso. Ok. Ya tenemos lo que significa. Ya tenemos la pronunciación. Ahora vamos a la explicación. Si bien estos verbos pueden ser seguidos por un verbo en infinitivo o por un verbo en gerundio. En todos estos ejemplos he puesto verbos en gerundio. ¿Por qué? Porque yo lo consideré apropiado de acuerdo a los ejemplos. Tú puedes decir, como en el caso de The university began accepting applications in June Tú puedes decir The university began to accept Comenzó a aceptar Aquí puedes usar propiamente Begin To Accept Como que no quería pintar porque lo tenía destapado. Ok. The university began to accept applications in June Aquí nos queda perfectamente un infinitivo Pero hay algunos ejemplos donde no es muy propicio Por ejemplo My mother hates listening to people's lies Este ejemplo yo lo considero propicio para usarse con gerundio De acuerdo al contexto y de acuerdo a la actividad Porque listening to people's lies es como una actividad Como algo que sucede, que lleva tiempo Porque ella no escucha las mentiras en un rato Las escucha en un periodo de tiempo Las escucha como en su día a día En su vida cotidiana Por eso lo considero que aquí es más propicio usar gerundio Si quisiera usar infinitivo Aquí diría My mother hates to listen Pero ya no diría yo To people's lies Sino que le cambiaría un poquito Me gustaría más bien decir My mother hates to listen When people lie Aquí le cambiaría When When people lie Cuando la gente miente Y si es propicio Daría una explicación de por qué ¿Sí? Para que quede más sustentado Yo les he explicado en otro video Del primer video que hice sobre este tema Donde gerundio representa una actividad E infinitivo Como en el caso de estos verbos Como hate, like, love Que se pueden cambiar Usas infinitivo Cuando Das un por qué O una razón De por qué De por qué haces eso ¿Sí? Yo usé My mother hates listening To people's lies Mi madre odia cuando la gente miente Pero no da una explicación Cuando ya doy una explicación My mother hates to listen When people lie Because Y ya doy la explicación ¿Por qué? Por esto Por lo otro Por aquel problema Por aquella razón Simplemente Cuando decimos un por qué O cuando justificamos En el caso de I like driving my car Me gusta conducir mi auto Es una actividad Es algo que Yo no digo Cuando sí me gusta conducirlo O cuando no me gusta conducirlo Yo nada más digo Me gusta conducirlo Como una actividad Pero cuando Cuando yo digo I like To drive My car Fíjate bien I like to drive My car When I go to work When I go To Work Cuando voy a trabajar ¿Sí? Cuando voy al trabajo Aquí sí Estoy dando una explicación O estoy dando más datos Porque lo considero sabio O porque lo considero prudente Que me guste manejar mi carro ¿Por qué lo considero prudente? Porque tal vez Voy a llegar más temprano ¿Sí? Entonces Ahí es donde usamos Infinitivos Por eso les digo Estos verbos Todos estos Los puedes cambiar Pero es de acuerdo al contexto Puedes usar infinitivo O puedes usar gerundio En el caso de She loves dancing A ella le encanta bailar Eso es como una actividad No doy explicación De por qué le gusta bailar O por qué no le gusta bailar Simplemente A ella le gusta bailar Es un gerundio Pero Si yo digo She loves To dance A ella le gusta bailar When She feels Happy Aquí es mejor usar infinitivo Si alcanzas a captar la diferencia Aquí estoy dando una razón She loves to dance When she feels happy Aunque también podría decir She loves dancing When she feels happy Pero para usar infinitivo Me queda mejor El ejemplo de abajo She loves to dance When she feels happy Porque estoy dando un motivo Por el cual Ella se siente Ella le gusta bailar ¿Ok? Y así Tú puedes De acuerdo al contexto De acuerdo a lo que tú quieras decir Puedes usar infinitivos O gerundios Y recuerda que son estos verbos Began Hate Like Love Prefer Start And Stop Y ya para terminar Solo me resta explicar los verbos causativos Los verbos causativos son muy importantes Estos son Make Let Help Get Aquí está en pasado Pero el verbo es get Y por último Have Aunque aquí se encuentra en pasado Estos verbos llevan una estructura Se usa el Se usa el Causative verb Plus A base Form Verb Es decir Se usa el verbo causativo Más un verbo en su forma base ¿Qué es un verbo en su forma base? Un verbo en su forma base Aquí los tenemos Take Take Form 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 Aquí Y son los verbos que se encuentran en la primera columna ¿Sí? Es decir Son verbos que se encuentran Antes de conjugar ¿Sí? A veces los confundimos con verbos en infinitivo Nada más recuerda que los verbos en infinitivo También están sin conjugar Pero siempre llevan to Y los verbos en su base form O en su forma base No llevan el to Es simplemente el verbo ¿Ok? Aclarado eso Paso a explicar el tema Number one She makes them take responsibility For their own learning Ella Makes Ella hace Hace a ellos Ella les hace Tomar responsabilidad Para su propio aprendizaje Aquí tenemos el causativo Makes Más el verbo Take En su forma base ¿Ok? Ahora vamos al número dos I don't let my kids spend too much time on the internet No les permito a mis hijos Y aquí tenemos el verbo causativo Más el verbo en su forma base Spend Que significa gastar O también significa pasar Gastar tiempo Pasar tiempo No les permito a mis hijos pasar mucho tiempo En el internet ¿Sí? Vemos causativos Más el verbo en su forma base Number three Your comments help us continue Tus comentarios nos ayudan a continuar O también se puede decir Your comments help us to continue Aquí las dos formas son aceptadas El verbo help Puede aceptar que uses tú o que no uses tú Your comments help us continue To provide our free service Tus comentarios nos ayudan a continuar Brindando nuestro servicio gratuito Number four My parents got me to learn a lesson ¿Qué pasa aquí con tú? Siempre que se trate del verbo got Bueno, aquí está got Pero en realidad se trata del verbo get El verbo conseguir o obtener Siempre lleva to Cuando usamos get o got Como en este caso El verbo que sigue debe llevar to ¿Sí? Es decir, no debes omitir My parents got me to learn Eso está incorrecto Debe ser siempre got me to learn Recuerda del to Siempre, siempre Got me to learn a lesson Y eso se puede considerar Estas dos Se pueden considerar irregularidades En el uso de los causative verbs Recuerda que siempre hay algunas variantes Siempre hay algún uso que excede la norma O que se brinca la norma Número cinco Y ya por último My mom had my sister cleaned the house Mi mamá hizo que mi hermana limpiara la casa Aquí had corresponde al verbo have Que es el verbo tener o haber Pero no lo traducimos así Sino que simplemente se interpreta Como que mi mamá hizo que mi hermana limpiara la casa O podemos decir Mi mamá hizo a mi hermana limpiar la casa ¿Sí? Y aquí tenemos el verbo clean Que es el verbo en su forma base Seguido del causativo Que es have o had Amigos, esto ha sido todo por ahora Les recomiendo Como es un tema que requiere compromiso Que requiere más Más estudio Les recomiendo los otros videos Infinitivo contra gerundio Desde otras perspectivas Y también les recomiendo Que vean el video de verbos causativos Si bien los expliqué ahora En el otro video se hace un poquito más extensa La explicación Bueno, les recomiendo Que vean eso Que estudien Déjenme un comentario aquí Apóyeme con un gran like Y compartiendo Nos vemos hasta la próxima Adiós